Hola amigos de Youtube, en este video les traigo las mejores aplicaciones que hay en la Play Store. Ah bueno, comenzamos en 3, 2, 1, comenzamos. La voz de la tuería, esta aplicación, te puede servir para hacer mi voz XDD. Seguimos con la aplicación de azar, esta aplicación, te permite conocer a más personas en el mundo, solo tienes que poner tu cuenta de Facebook y listo. Bueno y por último es la aplicación de Fergie, esta aplicación, te sirve para escoger tonos para tu móvil celular. Bueno creo que estas aplicaciones son estas por el momento, si quieres más nada más déjamelo saber en la caja de los comentarios, y las aplicaciones te las dejo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima, sayonara. Ah atento aviso, mañana subiré el video de saludando a mis suscriptores, así que estate al pendiente de tu saludo. Ah 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 ah! Gracias por ver el video.